La cáscara de huevo y algunos elementos químicos son el arma con el que una organización ambientalista pretende disminuir la contaminación del río Santiago, uno de los más importantes pero también contaminado de metales pesados de México. La organización H2O realiza una campaña de recolección de cáscaras de huevo en todo el estado de Jalisco con la meta de reunir al menos cuatro toneladas de ese material orgánico capaz de limpiar el agua de contaminantes como el plomo y el mercurio, explicó Bernardo Galán, delegado en Jalisco de esta organización civil. ¿Qué es esto? Lo ponemos en una zanja que es de un metro de ancho por diez de profundidad, vertimos nuestra mezcla física química y ahí hacemos el proceso. En temporales de lluvias ponemos la absorción de los metales pesados y metales fecales y la recuperación de minerales que es el magnesio y el calcio. La cáscara junto con el óxido de magnesio y el óxido de calcio forman una mezcla que penetra en la tierra cercana a la afluente y ayuda a eliminar tanto los restos de heces fecales como los metales pesados. En agosto próximo realizarán una jornada en la que intervendrán las zonas cercanas al río Santiago para sembrar 12 toneladas de esta mezcla con la esperanza de que en al menos un año empiecen a ver los primeros resultados. En los pozos intervenidos la mezcla debe renovarse cada determinado tiempo para hacer un monitoreo de los cambios que va teniendo el agua mediante los sedimentos que van quedando alrededor del cauce, dijo el activista. Si nosotros tenemos este proceso de absorción, que es más de un 60%, intervenimos todos nuestros pozos en el salto, que son 33 pozos, ahí nosotros podemos bajar el nivel de olor de esta cascada. Además, realizarán campañas de reforestación en los alrededores para limpiar el suelo de metales pesados de manera natural y agilizar la biodegradación de la cáscara de huevo y tener mejores resultados.